Y les voy a contar una historia de lo que me pasó de una chiquitilla hermosa Por entregar mi carillo a una linda chiquita preciosa Pensando que me quería, me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, que acabe con toda mi tristeza Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Por entregar mi carillo a una linda chiquita preciosa Pensando que me quería, me dejó cuando más yo la amaba Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo 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 Ay amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay amor, me dejaste mi alma en pelazo 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 Gracias.